Bueno, hemos culminado un nuevo ejercicio del Grupo Bilateral de Trabajo en Seguridad y Defensa que tenemos con los Estados Unidos en una jornada muy intensa y muy productiva con nuestros colegas subsecretarios de Defensa del Pentágono abordando temáticas muy amplias. Por ejemplo, hemos hecho una revisión del plan integral del gobierno y del Estado colombiano para el posconflicto en donde tenemos temas tan importantes como el desminado, como la política contra las drogas y en particular la estrategia de sustitución de cultivos y también hay nuevos planes que vendrán para apoyar todo el esfuerzo de mantenimiento del cese al fuego y toda la implementación del desarme, la desmovilización y la reintegración como está planificado. Ahí tenemos que reconocer que Estados Unidos ha sido un gran aliado en este propósito de desarrollar un plan integral que nos permita como Estado colombiano ser eficaces en el posconflicto, en las regiones que han sido más golpeadas por la violencia. Adicionalmente, revisamos con mucho detalle la nueva política contra las drogas, todos los esfuerzos de interdicción que llegamos a niveles históricos en incautación de cocaína, de destrucción del eslabón industrial, de la cadena criminal del narcotráfico y ahí hemos afinado varios de los instrumentos de cooperación para desplegar acciones que nos permitan realmente transformar los territorios afectados por los cultivos ilícitos. Adicionalmente, también hemos hablado de una de las apuestas que el sector defensa tiene para el futuro y es una mayor participación de nuestras fuerzas militares y de nuestra policía en escenarios internacionales, exportando seguridad y siendo activos en operaciones de mantenimiento de paz. Y ahí también hemos encontrado un gran apoyo de los Estados Unidos para consolidar nuestra arquitectura institucional en esta materia, entrenar a nuestra gente y por ejemplo en temas tan prácticos como el bilingüismo, de modo que nuestra gente, nuestra fuerza pública, pues tenga las herramientas para ser eficaces también en escenarios internacionales. Y los planes de transformación de las Fuerzas Armadas de Colombia, una gran apuesta de futuro con visión a largo plazo, al año 2030, en donde ya hemos visto en el ejército, en la Armada, en la Fuerza Aérea, en la policía, cómo la transformación de estas fuerzas empieza ya a materializarse y ahí también hemos visto cómo instrumentos de cooperación y de apoyo, de planeamiento de los Estados Unidos han sido eficaces en la puesta en marcha de estos nuevos planes de nuestra Fuerza Pública. De modo que hemos encontrado una gran receptividad a nuestros planteamientos, un ánimo de construcción permanente. Aquí quiero destacar que el esfuerzo y el apoyo que hemos recibido de los Estados Unidos ha sido continuo y sostenido durante los últimos 15, 16 años. Y sin importar las vicisitudes políticas, los cambios de administración de un partido o de otro, tanto en Estados Unidos como en Colombia, ahí hemos logrado consolidar una política de Estado en materia de seguridad y defensa. Y el apoyo que hemos venido recibiendo de Estados Unidos se consolidará, avanzará, se fortalecerá de cara a los retos y desafíos que tenemos hacia el futuro. Entonces, estamos muy satisfechos con el ejercicio realizado el día de hoy y lo que nos queda es mucho trabajo por delante.